¿72 es divisible por 8? Es decir, ¿la división 72 entre 8 resultará exacta? Sí, ¿verdad? Porque 72 entre 8 exacto resulta 9. Por eso la respuesta es que sí. Si no hubiera sido exacta, no sería divisible. No lo olvides. Y listo. Ahora, ejemplos con números más grandes en las pantallas finales. Así que, ¡aprovechalos! ¡Gracias!